¡Ey! 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 ¿Qué tal estáis pasando? Así me gusta que lo paséis cojonudamente Ahora os voy a dejar con un grupo que está grabando su primer disco que saldrá dentro de unos 5 meses y mientras tanto podréis ver su página web que es www.miedoazul.com ¡Qué bien hablo! ¡Soy la hostia! Así que ahora mismo os voy a dejar con un grupo de rock, vamos a hacer un pequeño cambio radical y os voy a dejar con estos chavales Estad ahí preparaditos, bebiendo Coca-Cola ¡Os dejo con los Miedo Azul! ¡Un fuerte aplauso para ellos! Este tema va a ser un mega film del programa que viene Va a competir con Dios y Dan, con Pina, Fruta y con todos los grandes Este tema es del señor Miedo, se llama Mi Nena Mi Nena es ejecutivo, en una sierra moderna llena de enormes computadoras, diferentes sin piernas Que en un departivo rojo, en una multa de cartera Me pierdes un rollito, pues una chica de bolas ¡Nan, nan, 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 nan Me llevo a hacer un clópez, me vuelvo a un cisco, con una cadena al cuello, yo saco lleno de piedra, luego volamos de arriba, las dudas sin que cadena, y nos sacamos los ojos en una fiesta sin venta. ¡Suscríbete al canal! 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 en el sentido de temas nuestros de lesiones, luego ya estuve haciendo el recuento y temas nuestros tendríamos unos 20, o sea, podríamos tocar un concierto de hora y pico perfectamente nosotros solos, pero no me parece lo más apropiado ni por el público ni por nosotros, nosotros gozamos tocando versiones. Como siempre con mucha adrenalina, o sea, nos ves aquí en plan, parecemos con ping-pong y astraco, pero porque otro grupo sale y dices, tío, qué envidia, macho, qué estética, salen ahí con las caderas, las melenorras, las tal, bueno, amenazas entre nosotros mismos, No, yo, Manu, tío, te amenazo que esta noche yo creo que te voy a hacer alguna cosa por encima de esta noche.